Música Soy Rosa Hernández Sangüesa, vivo en Pelluco, está ubicado a 4 kilómetros de Puerto Mono, un lugar turístico, entrada de la carretera austral. Me crié en el campo, un lugar que se llama La Fisca, el de la comuna de Calbuco. Y desde pequeña pude apreciar mucho, mucho, mucho la naturaleza. Ver el trabajo que hacían los campesinos, como cada faena ellos entregaban mucho amor, mucha fuerza. Y entre esos trabajos lo que más me llamaba la atención era la esquila. Y desde ahí veía a mi abuelita, a mi mamá, a mis tías, cómo trabajaban la lana. Primero lavarla en el río, colocarla en sereno, porque decía que había que colocarlo en sereno para que salga toda la grasita de la lana. Y todos los procesos de la lana, el teñido, el carmenar, después hacer los telares, porque mi abuelita trabajaba mucho en telar. Y ella tenía una sala así como bien grande, donde tenía el telar mapuche. Y no dejaba que nadie se acercara a ese telar. Y yo así la escondidita, corría y la hacía allí. Y se daba cuenta, porque hacía las famosas sabanillas, frazadas, los ponchos. Y mi madre nos hacía la ropa. Todo lo que era, pantaloncito de lana, la chomba, todo, todo. Y siempre con ese amor tan grande a la naturaleza. Para mí el sur de Chile es lo más lindo que hay. Me relaja mucho, da lluvia, el frío, todo, todo. Disfruto de la naturaleza del sur de Chile y siento que estamos viviendo en un paraíso. Bueno, a los 12 años más o menos nos vinimos a vivir acá, a Puerto Montt. Una familia grande. Y mirando, siempre vi a mi abuelita y a mi mamá tejer, empecé a trabajar a mi manera. Con mi idea, sin ninguna técnica, a hacer tejido. A veces terminaba un tejido sin ningún punto. Quería meterme en cabeza, no echaba nada. Porque estaba totalmente sin saber. Me casé y me vine a vivir acá, a Peyuco. Y tuve también la bendición de conocer a Don Raúl Vargas. En este tiempo, lo que la materia prima se consigue generalmente en la isla de Chiloé. Porque acá en Puerto Montt hay muy poco. Y lo que yo más selecciono es que sea bien rústica. Con teñidos naturales, vegetales. Entonces, esa es la lana que es más cotizada en estos tiempos. Necesitamos que vuelva nuevamente este tipo de hilado. Porque esto es tan lindo, lo hace una tía. Del campo, esa lana que ya casi no se encuentra. Y ha sido un poco difícil, sí. Difícil encontrar nuevamente la materia prima. Y la selección de esa forma, pero con colores que sean naturales. Totalmente. Actualmente estoy tejiendo polaina, algo pequeño. Porque lamentablemente tengo un poquitito de problema en mis manos. Astrosis, igual tuve el virus. Y me aumentó un poquitito la inflamación. Entonces, pensando en ellos, igual en todas las mujeres que están con problemitas. En la rodilla, en todo. Esas polainas larguitas que te tapen la rodilla con gorrito. Y que volvamos nuevamente a los tiempos antiguos. A la lana. A la lana de oveja rústica. Porque esa no abriga mucho más. Las tías son heladas. Entonces, estoy tejiendo cosas más pequeñas. Porque mi fuerte eran los vestidos. Hacer vestidos de lana. Me gusta mucho. Y el telar. Porque la materia prima en este momento no está muy buena. Estoy con cosas más pequeñas. El mensaje que les doy a las que quieren aprender este oficio, es que lo hagan. Porque la naturaleza que tenemos acá en Puerto Mono, en el sur de Chile. A veces la materia prima la conseguimos en cualquier parte. Quizás no necesariamente puede ser palillo. Puede ser cualquier otra actividad o otro oficio que nuestras manitos, que Dios nos dio para trabajar, podemos hacer. Y vuelvo a insistir, nos enseña mucho a ser creativas. A crear, a aumentar nuestro autoestima igual. Porque a veces nos bajoneamos por cosas chicas, pero podemos hacer cosas tan lindas y lo vemos. Eso lo hice yo. Eso que anda trayendo el niño o alguien. Lo creé yo. Entonces nos ayuda mucho a salir adelante y a creer en nosotros. A confiar que somos capaces de hacer cosas preciosas y que todas tenemos un don. Y hay que buscarlo. Y sobre todo acá tenemos la posibilidad de poder entregar y salir adelante con nuestro trabajo que hacemos con nuestras manitos. Un agradecimiento especial al teatro Diego Rivera, a la boutique, a la corporación. Porque en esos tiempos en que necesité de ayuda, yo acudí con mis tejidos a la boutique. Y me ayudaron mucho los vestidos, todos se vendían hartos. Llegó Sarita y ella entrega tanto amor en cada prenda. Hace una reseña de las prendas, cómo es la persona que lo confecciona. Y eso se agradece mucho. Agradezco esta oportunidad que nos están dando. Porque sé que para muchas va a ser importante. Para que vuelvan nuevamente las raíces acá a nuestra ciudad o a toda la zona. Porque se está perdiendo mucho. Poder seguir adelante. Hay mucha gente que tiene lana y no sabe qué hacer. Que busquen, que le enseñen. Y en la corporación está toda la ayuda. Son tejidos únicos. Entonces, muy agradecida por esta oportunidad. Y espero que se puedan vender los productos y darnos a conocer como artesanas. Porque tenemos mucho, mucho potencial todavía. Y toda la juventud lo han visto. A que hagan cosas con sus manitos. Que no se dejen estar. Que no permitan que la depresión llegue a nosotros. Sino que busquemos siempre ayuda y tejamos. El tejer es vida y es amor. Muchas gracias.